Bienvenidos al futuro Arterrera Live. Un Arterrera Live que os va a mostrar en mi página web, en arterrera.es, todos los secretos de mis técnicas, todos los secretos de cómo cuidar los materiales, todos los secretos de que podáis saber montar un lienzo, dar la capa final, dar la capa inicial, cómo barnizar, cómo limpiar incluso los pinceles, para todas aquellas dudas que normalmente me consultáis por privado. Entonces he decidido realizar un pequeño tutorial de esta obra, Oro Negro, para que podáis seguir paso a paso y seáis capaces de trabajar en este tipo de trajes de luces, chaquetilla de torero y disfrutéis tanto como yo. Nos centraremos en esta zona de aquí, para que no sea tedioso el tutorial. Entonces será un tutorial corto que muy pronto estará disponible en mi página web, en arterrera.es, de hecho ya tenéis algunos disponibles, podéis entrar y suscribiros al New Letter para estar siempre pendiente y estar siempre al tanto.